13 horas en todo el país, momento de renovar el saludo a toda la provincia de Santa Cruz. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 9 y momento también de saludar muy especialmente a la localidad de Pico Truncado porque hoy está cumpliendo 103 años esa localidad del norte de nuestra provincia y aprovechamos para repasar los datos del tiempo allí a esta hora de la mañana. 8 grados 3 décimas es la temperatura en la localidad de Pico Truncado, la sensación térmica de 4 grados 3 décimas, cielo despejado, humedad del 55%, viento del oeste a 31 kilómetros en la hora, localidad que es visitada en el día de hoy por el gobernador Claudio Vidal, acompañado por el intendente de Caleto Alivia, Pablo Carrizo, y por supuesto saludando a la autoridad local, el intendente Pablo Ana Balón. Así que muy feliz cumpleaños para la localidad de Pico Truncado. Nos cambiamos la información porque la localidad de Puerto San Julián está sufriendo una rotura en un caño maestro, es por ello que están teniendo inconvenientes con el suministro de agua. Vamos a escuchar la palabra de la gerenta del distrito local allí en Puerto San Julián, Daniela Romillo. El día viernes se produjo la primera rotura donde personal del distrito de Puerto San Julián junto a personal de Piedra Buena se dirigieron hacia el lugar para poder dar solución. La primera reparación no funcionó como se esperaba, se vuelve a romper el acuaducto el día lunes nuevamente el personal del distrito se dirige hacia el lugar y bueno, hicieron todas las reparaciones que correspondían. Informan desde Piedra Buena que fueron a constatar hasta el lugar porque en el día de ayer iniciaron con el bombeo correspondiente y bueno, hoy cuando fueron a controlar para ver cómo venía todo se dan cuenta de que bueno, hay una nueva fuga de agua. Lo atípico es que justamente también se encuentra parado lo que es el complejo Pampa de la compañía que si bien no es en gran demanda de agua lo que ingresa pero sí sería un paliativo ante esta situación de emergencia que hoy estamos viviendo y bueno, sabemos que esto escapa de las manos de los empleados porque bueno, se produce por las condiciones climáticas que bueno, que son de público conocimiento la cantidad de nieve acumulada que hay dentro del complejo imposibilita el ingreso del personal pero bueno, gracias al acompañamiento y a la gestión por parte del municipio y de la localidad en el día de hoy se pudo trabajar con un tanque del ejército y bueno, debo decir que personal de energía y también del área de saneamiento se encuentran trabajando para poder encontrar una pronta solución y reparar todo lo que se encuentra dañado en el complejo y bueno, y a la mayor brevedad posible. ¿Qué pasa con los materiales? Contaban con repuestos, con caños, con resina Lo cierto es que cuando yo ingreso al distrito de San Julián bueno, empiezo a conversar con la gente Roberto que me va poniendo al tanto de la situación de cómo funciona su sector y hablando del acueducto y de la rotura y que bueno, que siempre sucede me comenta de que San Julián nunca contó con los materiales necesarios para la reparación del acueducto y lamentablemente tengo que decir que es algo que realmente está muy mal porque a la hora de este tipo de situaciones los que tienen que salir a reparar es el personal del distrito de San Julián siempre lo manejó otra localidad en este caso el distrito de Santa Cruz y bueno, lamentablemente hoy vemos reflejado este tipo de acciones que durante tantos años han llevado adelante sin haber reclamado quienes estuvieron antes por el personal de San Julián y decir, bueno, necesitamos contar con los materiales ante cualquier tipo de eventualidad El material que es acorde o el indicado para poder llevar a cabo este trabajo no se cuenta en la localidad como te decía antes el distrito no cuenta con los materiales que son necesarios y lo cierto es que los chicos han tratado de hacer todo lo posible con el material que se pudo conseguir que bueno, no era el indicado y evidentemente queda a la vista de lo que va sucediendo con las roturas que se van reiterando Estuve todo el tiempo en comunicación con las autoridades superiores de la empresa y bueno, creo también un poco que por cansancio logramos conseguir de que se consigan los materiales que estamos a la espera como te decía Roberto, personal del distrito viajó hacia la localidad de Caleta Olivia a retirar el material que fue comprado en Comodoro y lo cierto es que sí que es tristemente hay que decirlo que es una situación muy grave la que hoy nos toca atravesar Bueno, esperemos se pueda solucionar pronto y que la localidad de Puerto San Julián vuelva a la normalidad en el servicio de agua otra localidad que tiene problemas en el suministro es Río Gallegos varios barrios de la ciudad están informando faltante de agua la empresa de servicios públicos todavía no ha emitido un comunicado al respecto también esperamos que se pueda solucionar muy brevemente momento de despedirnos quédense en la pantalla de Canal 9 esta y más información a partir de la hora 20 en 9N Central